El Centro de la Cámara de la Cámara Pedimos a los participantes que recojan elementos naturales del entorno. Sirven hojas secas o verdes, palos y piedras. Ofrecemos soportes diferentes, colores y formas. Les pedimos que sitúen los elementos recogidos en los soportes. Los participantes tienen que fotografiar la obra efímera, después se destruirá. Descargamos las fotos y las compartimos con los participantes. Comentándolas, este es el resultado. El Centro de la Cámara El Centro de la Cámara